Muy buenas a todos, bienvenidos al tercer episodio de To The Moon. Comenzamos. Vamos a ver como lo habíamos dejado. Un unicornio de peluche, bueno pues ahí ya tenemos dos orbes. Honestamente no creo que este animal tenga derecho a existir. El mundo no es lo bastante grande para vosotros dos. En memoria de Ryber e Wiles. Nos faltarían otros dos orbes. Veremos a ver si están dentro. Está todo listo, Ryber. Al igual que tú, podré cuidarla todos los días. Ya no estarás sola. Nunca entenderé el porqué, pero cumplí tu deseo. Estoy seguro de que Aniel te lo agradece también. Pero cuando yo no esté... ¿Quién nos cuidará a nosotros? ¿Quién es usted? Me llamo Eva. Solo pasaba por aquí. Y es la doctora. ¿Era su esposa? Sí. Su nombre era Ryber. Significa río, ¿verdad? Es un nombre especial. No tenía que ocurrir. No tenía que ocurrir. Ella... Ella... Ella no necesitaba hacerlo. Pero ella... No lo entendería. Ni siquiera yo lo entiendo. Y volvemos a hacernos invisibles otra vez, chicos Nota Ania recibido Ya era hora de que llegaras Creí que te habías caído por el acantilado ¿Qué estabas haciendo? Disfrutando del paisaje ¿Qué más podría hacer? No le ha dicho que ha estado hablando con Johnny ¿Tuviste suerte? Mucha suerte Gigante, dinosáurica Este lugar está bastante vacío Es un faro, ¿qué esperabas? En cualquier caso, te espero en el otro lado Diviértete rompiendo la barrera solita Bueno, pues ahí tomamos el control Vale, y nos quedaría una última Ahí va la leche ¿Qué narices pasa ahí? Ah, vale, sería el paraguas que es donde tendremos que echar todas las esferas Vale, vamos a hablar aquí con quién es este No creo que sea Johnny Pero sí sería el último Ya, por cierto, la última esfera que nos quedaba, chicos Una lámpara de faro rota Ahora ya sí, podríamos viajar Preparamos el memento otra vez más Y tendremos otra vez, calculo, el puzzle Un poquito más complicado que el anterior, me imagino Ideal en tres movimientos Ideal muestra el número mínimo de movimientos En los que se puede completar el memento A ver Vale Pues lo tenemos hecho en tres movimientos, chicos Y teóricamente ahora ya sí puedo activar el memento Vamos allá Ya estamos, pues, algunos años antes Fijaos cómo en la línea temporal estamos yendo hacia atrás poco a poco Lo suficiente Después de que paguemos tu tratamiento Tendremos lo suficiente para ello Así que no te preocupes Mentira piadosa Es la esposa, chicos Así es como lo llamas, ¿verdad? No, estoy seguro de pod... Déjalo No me gusta cuando mientes He calculado nuestros ingresos Sé cómo andamos ¿Por qué quieres convencerme a la fuerza? Necesitamos el dinero para dos facturas médicas, River Entiendo que Ania significa mucho para ti Pero esto... Esto es demasiado ¿Quién es Ania? Ya he salido para allá atrás y no me acuerdo Quiero decir Ella... Ella ni siquiera es... ¿Sabes lo que me hace feliz, Johnny? ¿Qué? ¿Lo sabes? Bueno Yo sí Yo solo... Espero que puedas ayudarme con ello River Cuando los papeles de mi tratamiento lleguen No voy a firmarlos Lo que hagas con nuestro dinero depende de ti Pero si quieres cumplir mi deseo Quiero que lo uses para terminar ese faro Y luego Por cada día que vivas ahí Quiero que la cuides Visítala Háblale Confortala No quiero que esté sola ¿Es posible, chicos, que Ania sea el faro? ¿Y qué hay de ti? ¿Y qué hay de ti? Feliz Yo seré feliz ¿Johnny? ¿Sí? He hecho esto Dime qué es ¿Qué? Solo dime qué es Es un conejo Como los demás que has hecho ¿Qué más? Está hecho de papel ¿Qué más? Su cuerpo es amarillo Y el resto es azul Bien ¿Qué más? Mira, River He escrito una melodía Es para ti Bueno 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 ¿Te gustaría oírla? Sí No tenías que traer el piano hasta aquí para eso Puedo oírte perfectamente con la puerta abierta Se llama Para River ¿Por qué tan tópica? Es solo Un nombre temporal ¿Quién es esa Ania de la que hablan? Si es tan importante ¿No deberíamos haberla visto en sus recuerdos más recientes? Supongo que no cumplió su promesa después de todo Salvo que ¿Salvo qué? ¿Qué? Olvídalo ¡Ey! Esa es la misma canción que tocaban los niños, ¿no? Supongo que se la enseñó ¿Sabes qué? Soy demasiado macho para esto Voy a continuar Ya tengo mis enlaces de recuerdo ¿Quieres que te lleve o prefieres buscar por tu cuenta? ¿Quedarse y explorar? Ve Luego te alcanzo ¿No echas de menos los días en los que la conversación de recuerdos de audio a MP3 era legal? Creo que me traje más de 2000 canciones durante mi primer año en este trabajo Bueno, pues recobramos otra vez El control Vale, aquí es donde deberemos depositar las orbes Nota para el river recibido El traje del nuevo emperador por Hans Christian Andersen El conejo de papel recibido Una canción que Johnny compuso para su difunta esposa Su nombre es temporal Lo que River le dio a John Alguien importante para Johnny River Y aquí chicos ya sabéis que está el estado de Johnny en la actualidad Un pote de masa mezclada Un frasco de aceitunas de salmuera ¿A alguien le gustan estas de verdad? Nicolás dice Te lo estoy diciendo, no hay forma ¿Qué tal si lo desarmamos? Míranos John No estamos precisamente en nuestra edad ideal para mover pianos ¿Sabes qué? Si esto significa tanto para ti Pagaré a profesionales para que lo hagan No puedo ayudar a salvar esta casa No puedo ayudar a salvar esta casa Así que esto es lo mínimo que puedo hacer Pues ya tendríamos todo Un pote de mesa mezclado Vale Nos vendrá ahora otro pudier Nos vendrá ahora otro pudier En cuatro movimientos En cuatro movimientos Overall debe ser Me imagino chicos El máximo que se me permite Para hacer este puzzle Yo creo Un pote de mesa mezclado Un pote de mesa mezclado Ahí está No vale Vaya por Dios Un pote de mesa mezclado Un pote de mesa mezclado Un pote de mesa mezclado Bueno Bueno Activar el invento Por fin Por fin Mira lo que tenemos aquí Apuesto a que vieron este acantilado Y pensaron que no era lo suficientemente peligroso Sin gente viviendo en él Un pote de mesa mezclado Un pote de mesa mezclado Un pote de mesa mezclado Nick Nick me llamó Y me dijo que viniera Te he traído aceitunas en salmuera Son tus favoritas ¿Verdad? O hilo de River ¿Estará bien? Su enfermedad Fue diagnosticada En su última etapa Por suerte Se puede tratar Pero en los gastos médicos No nos alcanza Para construir esta casa Isabel Apenas podemos pagar Su tratamiento Estoy contento Porque ella Va a estar bien Pero No sabes lo mucho Que significa este lugar Para ella Le va a romper el corazón Te ayudaría Pero Tec y yo Apenas podemos Apenas vamos tirando Desde que el mercado cayó ¿Y qué harás ahora? Le Le voy a decir Que podemos lograrlo Le voy a decir Que nos alcanza Para todo No quiero que haga Ninguna locura No deberías mentirle No lo entiendes Isabel Si se entera No sé Que escogería ¿Y qué? Si ella elige No salvarse Por el bien De este lugar Que así sea Si eso es lo que Lo que quiere Me molesta Cuando vosotros Los neurotípicos Pensáis que sabéis Lo que es bueno Para los demás Odio que me llames así Isa ¿Piensas que esto es solo por ella? ¿Piensas que esto es solo por ella? ¿Qué hay de mí Isabel? Después de todos estos años No merezco ser egoísta Siquiera una vez No quiero estar solo Isabel No voy a dejarla morir Eso es arrogante No me importa ¿A dónde vas? Voy a coger algo de este acantilado Para llevárselo Al menos La reconfortará un poco Eso no hará Lo que estás pensando Sea menos malo Nick Quería que te diera esto Dijo que se llamaba Todo está bien No No lo está Aquí chicos Tomaríamos otra vez El control De esta maravillosa Historia De la cual Me está poniendo Los pelos de punta Os lo digo de verdad En ciertos momentos Aquí es donde Tendremos que echar las orbes Y esa es la que sería Su casa Y esa es la que se llama 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 Gracias por ver el video. 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 Con John. Y aquí en principio no podemos hacer nada más. Gracias por ver el video. Bueno, pues aquí tenemos un bote. Ok. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Pero, algo me preocupa. Desde el incidente, ha estado haciendo estos extraños conejos de papel. ¿Conejos de origami? ¿Origami, chicos, era aquel libro que leímos en el primer episodio? Eso, montones de ellos. ¿Ah? Yo solía hacer animales de papel para mi hija todo el tiempo. ¿Qué tiene de malo? No creo que sea lo mismo. No ha hecho otra cosa que los mismos conejos día y noche. La casa está literalmente llena de ellos. ¿Acaso no dijo Isabel que eso era normal? ¿Con la dolencia de River? Un segundito, por favor. Perdonadme, continuamos. Sí. Pero algo no va bien esta vez. Cuando le pregunto al respecto, nunca responde. En cambio, pone esa mirada distante. Es como si esperara algo de mí. Y lo extraño es que... Siento como que hay algo que le debo, también. ¿Le preguntaste a Isabel? Sí. ¿Por qué? Me dijo que le habló de eso, pero con él no consiguió nada. Bueno, seguramente no soy quien para opinar, pero te diré esto. Te conozco desde la escuela y eres de pensar demasiado las cosas. Probablemente te lo estás imaginando, no hay razón para alterarse. Por lo general, cuando alguien dice eso, siempre hay algo que anda mal. Pero te daré el beneficio de la duda. Tal vez tengas razón. ¿Tal vez? Yo siempre tengo razón, John. Espera. ¿Entonces ni siquiera él sabía qué pasaba con esos conejos? Esto ya lo dice el Dr. Watts. Olvida a los estúpidos conejos. Tenemos problemas mayores. Es un recuerdo cerrado y no hay ningún memento por ningún lado. No te preocupes. Seguro podemos sacarle uno. ¿Cómo? Déjamelo a mí. Voy a hacerle una visita al barman. Y aquí tomaríamos el control otra vez, chicos, de la historia. Pero dejaremos el vídeo aquí. Muchísimas gracias por ver este gameplay conmigo. Por disfrutarle conmigo. Siempre agradecido cualquier opinión, cualquier sugerencia. Seguiremos, por supuesto, con la serie. Se está poniendo... Uf, estoy de verdad alucinado. O sea, no... Me quedo a veces sin palabras. Es impresionante la música y... Y lo que me hace sentir este juego, la verdad. Pero bueno, nada. Lo he dicho. Muchísimas gracias y nos veremos en el siguiente episodio. Un saludo a todos. Y hasta luego.